Hola que tal amigos de youtube nuevamente con ustedes por aquí por mi canal yo soy Patti Zavala bienvenida en el día de hoy le voy a estar mostrando un maquillaje para realizarse en el fin de año así es chica le voy a estar mostrando este maquillaje que me ven voy a estar haciéndole en el día de hoy para ese fin de año es totalmente ideal este maquillaje totalmente hermoso sutil y totalmente bien y totalmente bien para la ocasión especial del fin de año pero antes no dejen de suscribirse a mi canal de la campanita de notificaciones para que cada vídeo que yo vaya subiendo youtube le pueda notificar también no dejen de seguirme en mis redes sociales de facebook e instagram que le estaré dejando aquí debajo en la cajita de información sin tanto bla 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 empecemos con este tutorial de maquillaje para fin de año gracias bueno chiquilla aquí empecé a realizarme esta parte del ojo vamos a hacer el mismo paso en este ojo yo me hice este lápiz de cejas de la marca bobe caoba vamos a estar sellando con esta prebase todo el ojo para que así en la sombra que apliquemos sea con mucho más pigmentación y se vea mucho más mejor y se adhiera más voy a estar así aplicándolo con esta esponja a toquecito la vamos a ir aplicando todo completamente luego chica vamos a estar utilizando una sombra para sellar esa prebase que hemos aplicado o vamos a utilizar este polvo este polvo suelto para sellar esta prebase también chicas vamos a estar utilizando esta paleta de santi clan voy a estar utilizando esta sombra para transición esa sombrita como clarita cayendo como acá yendo a una sombra color pastel y adentro hacia afuera y en la parte de la uve estela vamos aplicando esta color de sombra de transición bueno chiquillos vamos a estar aplicando este otro color de sombra que es como un doradito cayendo a dorado vamos de menos a más vamos aplicando este color de sombra completamente en toda la cuenca y la uve externa del ojo nuestra sombra Luego se puede que aplicamos este color de sombra Vamos a estar aplicando aquí en el centro Prebase Para colocar otro color de sombra Que vamos a estar aplicando Vamos a estar aplicando esta prebase Y dentro de esta parte que aplicamos De esta prebase Vamos a estar aplicando un color de sombra Casi cayendo de un dorado más oscuro Vamos a sellar Esta prebase que hemos aplicado Bueno chicas Vamos a estar aplicando el color de sombra Que ya les había comentado Que este color que parece como un dorado Un poco más profundo Antes vamos a estar sellando Con la primera sombra que usamos como transición Sellamos completamente Ahora vamos a estar utilizando este dorado más oscuro Como un doradito más oscuro Estos son los colores que voy a estar utilizando en el día de hoy Y aquí le estoy haciendo unos swatches Esos tres colores de sombra voy a estar utilizando en el día de hoy Para el maquillaje Ahora aplicamos este dorado un poco más profundo Y miren que hermoso chicas se ve Al aplicar este color de sombra Luego lo vamos a ir unificando Mira que chile chicas se ve Este color de sombra Que estamos aplicando Wow Ahora vamos a unificar chicas como le decía Este color de sombra Para que no se vea este compartimiento De las dos esquinas extremas Vamos a estar aplicando este color de sombra Ese segundo color que aplicamos Vamos a estar unificándolo En la parte externa del ojo Bueno chicas Ahora vamos a estar Aplicando nuevamente Este color dorado Vamos a ir difuminando Y difuminando Hasta que quede un buen acabado Y adentro hacia afuera chicas Vamos aplicando el color de sombra Que utilizamos El segundo color de sombra Ahora vamos a estar delineando La línea de agua chicas Con este lápiz de Saison Negro Vamos a estar delineando En la línea de agua En la parte superior Vamos a ir a estar delineando En la parte superior Vamos a estar delineando Música De la línea de agua de la parte superior Vamos a estar aplicando estos líneas De esta paleta de Women White Que es como en plateado Vamos a estar aplicando en toda la línea de agua De ese delineado que aplicamos Música Música Y bueno chicas vamos a estar utilizando Esta tercera sombra que utilizamos Vamos a estar aplicándola en la línea de agua Música Hasta la uva externa vamos a estar aplicando Este color de sombra Que es como un doradito Ya un poquito más profundo Música Ahora chicas vamos a estar Utilizando iluminador de la marca Earl Esta paletita y vamos a estar aplicándola en el lagrimar Música Música También chicas de este mismo iluminador Ya aplicamos en la parte del abajo De la ceja Música Vamos a estar ahora aplicando Estas pestañas postizas Con este pegamento De la marca Clean Color Música Música Las pestañas son de la marca Revelet Música Y voy a estar utilizando esta pinza chica Para aplicar La pestaña Música Música Esperemos que se seque Luego la colocamos Primero en la parte céntrica Y luego en las dos esquinas Música Música Fácilmente chicas de aplicar La pestaña Música Le damos un ligero toquecito Para que así se puedan pegar Más fácil Y ya está Música Bueno después de haber aplicado La pestaña postiza Ahora chicas Vamos a O ya yo Ve aplicado De esta paletita De colores De Sison En algunas Imperfecciones Ya sea en algunas Espinillas Y algunas manchas Utilice el color verde Para las espinillas Y el morado Para las manchas Ahora vamos a estar Apisando Máscara de pestaña Voy a estar utilizando Dos tipos de máscara Que es la de Scylite Power Que hice una reseña Aquí en mi canal De Sison Voy a estar utilizando En la parte superior Y ya vieron Esa inmensa brocha Que tiene Esta Máscara En la parte inferior Chicas Voy a estar utilizando La de Wend in Wine Voy a estar utilizando Para aplicar En la pestaña Inferior Ahora voy a estar Aplicando Este premio Que sirve Para matificar Los poros Y para preparar El rostro Antes de aplicar La base De esta forma La aplicamos En la zona T O donde contengo Esa grasita Que es más En la parte De la zona T Ahí colocamos El primer Ahora voy a estar Utilizando Esta base Que es de la marca Bogue Avellana Vamos a estar Aplicando Chicas Esta base Ya también Le he hecho Una reseña Sobre esta base Pero con Otro tipo De tono Canela Vamos a aplicar Un ligero Toquecito Ya realmente Continúes 5 5 1 2 2 6 2 2 Gracias por ver el video. 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 Bueno chicas, después de haber aplicado el iluminador, vamos a aplicar este labial de la marca Saison Ruby. Es totalmente mate. Miren que hermoso. Esto quiere decir que puede perdurar bastante este labial. Esto quiere decir que puede perdurar bastante este labial. Miren que bello y hermoso. Y para esta temporada de año nuevo lo podemos utilizar este hermoso labial. Ahora vamos a estar aplicando este spray para sellar el maquillaje que hemos aplicado de la marca Pre Clean Color. Bueno chicas. Bueno chicas, así ha quedado el maquillaje que hemos realizado en el día de hoy. Este maquillaje con esos tonos así un poco nude, dorado. Vamos a decir así, una sombra color pastel. Y así ha quedado este hermoso maquillaje. Miren que chulo con ese destello de brillo. Y además como les decía, esos brillitos chicas que es de la marca W&Y color plateado en la línea de agua. Miren que hermoso ha quedado este maquillaje que hemos realizado en el día de hoy. Y con ese labial color rubí. Espero que les haya gustado chicas este hermoso maquillaje. Bueno y este es el último tutorial que hemos realizado por este año 2019 de maquillaje de fin de año. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado y espero que haya sido de su agrado este maquillaje que realizamos en el día de hoy. Bueno chicas, espero que les haya gustado este tutorial de maquillaje que realicé en el día de hoy. Con mucho agrado para cada uno de ustedes. Un maquillaje que lo pueden utilizar para este fin de año chicas. Que se lo pueden realizar fácil, totalmente fácil. No es tan complicado realizarse este maquillaje que hicimos en el día de hoy. Este maquillaje además que aparte de realizar. También utilizamos ese clear para darle un poco más de brillosidad a la vista. Los ojos en el maquillaje que estuvimos realizando chicas. Y bueno chicas, ya para el próximo año 2020 venimos con muchísimas cosas más. Seguiremos haciendo haul de ropa, maquillaje, tutoriales de maquillaje. También vamos a estar haciendo los diferentes haul de los productos de Belcore de Éfica, de Saison y LV. Que espero que este nuevo año, que está por llegar a ser un año de muchas cosas buenas para mí. Y para cada uno de ustedes chicos. Feliz año 2020, bendiciones para todos. No dejen de suscribirse a mi canal, denle a la campanita de notificaciones, denle me gusta y nos vemos en otra próxima. Chau chau chicas.